Comenzamos el estudio del reino plantas, que está formado por organismos eucariotas, pluricelulares, fotosintéticos y con pared celular de celulosa. Recordad que los hongos también tienen pared celular, pero en este caso es de quitina. Que sean pluricelulares significa que en el caso más avanzado, que son las ginospermas y las angiospermas, presentan verdaderos tejidos, de los cuales los más importantes son los tejidos de transporte, que son los que se encargan de transportar agua por el interior de la planta. No solo agua, sino también agua con sales, con nutrientes. Los ciclos reproductores de las plantas se caracterizan porque siempre presentan dos fases o generaciones, una que es haploide y otra que es diploide, y que según el tipo de planta tienen distintos grados de desarrollo. Y dentro de las plantas encontramos cuatro divisiones, cuatro grandes grupos. Los briófitos, que son los musgos y las hepáticas, los teridófitos, que son los helechos, las ginospermas, que en el caso más representativo son las coníferas, y las angiospermas. Comenzamos con los briófitos, que son plantas pequeñas, son plantas terrestres, pero que están asociadas a ambientes muy húmedos porque no tienen verdaderos tejidos, no tienen verdaderos tejidos de transporte principalmente. No solo de transporte, sino que tampoco tienen tejidos protectores que les impidan, por ejemplo, quedarse sin agua, deshidratarse. No tienen órganos tampoco, por lo tanto su cuerpo presenta una estructura de tipo talo, no tienen raíces, ni tallos, ni hojas verdaderas. Y los ciclos vitales, que hablaremos de ellos después, tienen dos generaciones. Una de generación que es haploide y que es la dominante, y una de generación que es diploide y que aparece solo de vez en cuando. La haploide se denomina gametófito, y la diploide se denomina esporófito. El esporófito crece sobre el gametófito y no está presente siempre. Dentro de los briófitos distinguimos los musgos y las hepáticas. Los ciclos reproductores se caracterizan porque el gametófito, que es la planta que es haploide, es lo que está presente siempre y es haploide, es la que presenta los órganos sexuales, que en el caso de que sean femeninos se denominan arquegonios, y si son masculinos se denominan anteridios. Dentro de los arquegonios encontramos los gametos femeninos, que se denominan osferas, y dentro de los anteridios se forman los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Tras la fecundación se produce un embrión, y a partir del embrión se forma el esporófito, que es diploide. Este crece encima del gametófito, y de hecho es parásito de él, porque muchas veces los esporófitos no tienen estructuras, no tienen cloroplastos, que les permitan hacer la fotosíntesis. El esporófito, típicamente, está formado por una cápsula, que es el lugar donde se fabrican las esporas, y esas esporas, al producirse por meiosis, son esporas que son haploides. Además, presenta también una seta y un pie que penetra sobre el gametófito. Una vez que las esporas germinan al caer al sustrato, originan un nuevo gametófito, comenzando de nuevo el ciclo. Aquí tenemos una imagen de cómo es el ciclo vital de los briófitos. Si empezamos, por ejemplo, por aquí, esta es la cápsula del esporófito, dentro de la cual se van a producir las esporas por meiosis. Una vez que se abre la parte superior, esta que se domina cofia, las esporas se liberan, y al caer al suelo, germinan y forman un hogametófito, que sería este de aquí, el cual produce, por un lado, los anteridios, que es donde se van a producir los gametos masculinos, y los arquegonios, que es donde se van a producir los gametos femeninos. Los gametos masculinos se pueden dominar también anterozoides, y esos anterozoides nadan, llegan hasta el arquegonio, secundan la osfera, que es el gameto femenino, y dan lugar al esporófito, que sería este de aquí, que crece sobre el gameto ófito. Al desarrollarse por completo, comienza el ciclo de nuevo con la producción de esporas por meiosis en el esporófito. El aspecto típico de los musgos, es como aparece en esta fotografía, tiene un aspecto folioso, parece que tienen hojas, aunque no es así. La estructura corporal es de tipo talo, entonces tienen algo parecido a raíces, que se llaman rizoides. Una estructura similar a un tallo, que se llama caulidio, y estructuras semejantes a las hojas, que se llaman filoides. No son ni raíces, ni tallos, ni hojas verdaderos, porque no tienen tejidos auténticos. Los filoides se suelen colocar en forma de hélice, en forma licoidal, en tres hileras alrededor del caulidio. Y esto sería el gameto ófito, y el esporófito crece sobre él, formando las esporas, como vimos antes en la imagen que representaba el ciclo vital de los briófitos en general. Los musgos podemos encontrarlos en cualquier hábitat terrestre, pero siempre que tenga una alta humedad ambiental, puesto que no tener estructuras de transporte ni de absorción de agua necesitan estar rodeados por agua siempre. En algunos casos, incluso pueden vivir encima de una roca dentro de un río, como el género esfagnum, que veremos más adelante. Esto es un ejemplo de un musgo, en este caso se llama Brium capillare, y lo que se ve muy bien es esta estructura de aquí, que son los esporófitos, y todo ese césped que se ve por debajo, que serían los gametófitos. Un ejemplo más, Grimnia, estos serían los esporófitos, estas bolas de color verde, y todo el césped que hay debajo, de color entre verde y grisáceo, sería el gametófito de Grimnia, que recordad que es lo que está presente siempre. O Malotecium nitens, un ejemplo más de musgo, y Upercias el lago, pues otro más. Digamos que el esporófito sería de aquí para arriba, y el gametófito, pues de aquí para abajo. El género esfagno es el más típico probablemente de los musgos, es el que se suele poner como ejemplo para representar cómo es un musgo, y normalmente forma almohadillas con un espesor, en ocasiones, considerable, de manera que las plantas que están en la parte más profunda están muertas, pero sirven como esponja de absorción y almacenamiento de agua, de manera que las plantas que están vivas son las que están en la parte más superficial, y captan el agua de la capa más profunda. Las hepáticas, en lugar de tener un gametófito de tipo folioso, con estructuras semejantes a hojas, tienen un gametófito que es plano, como dice aquí. En la cara superior tiene unos poros, que sirven para el intercambio de gases con el exterior, y que conducen los gases a los cloroplastos que están justo debajo, y en la cara inferior aparecen los rizoides, que le sirven para conducir el agua al talo. Y los arquegonios y anteridios, los gametangios masculinos y femeninos, están sujetos por unos soportes, que serían estas estructuras de aquí, llamadas gametangióforos. Ejemplos de hepáticas. Frulania. Marcantia. Hay varias especies de marcantia. Esta podría ser la polimorfa, pero da igual. Es el ejemplo típico, esta marcantia, que se utiliza para explicar cómo son las hepáticas. Y Pelia, finalmente como último ejemplo de cómo son las hepáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!